El tema es personas que no gastan para ahorrar BCM Producciones Los Número 1 Los Número 2 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 ¡Vamos! Existe un viejo, Andocú. Existe un viejo, Andocú, Que tiene distintos bekentes. Y con la güzel que tiene, Cómale y se le acabó. Por si no lo sabes tú, su rancho está en un barranco A ver en un corto banco, está tan nudo, hasta sombo Vente los movillos cortos y la plata va para el banco ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá con el corte marrón! ¡Háganlo viejido! ¡Donde vaya con un cartel y un cumpleo! ¡Ey! Oiga la morena bella, yo la voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Y oiga la jovena bella, yo me voy y me voy, mañana, mañana me voy con ella Cuando pase por ahí, me le da a esa huella, y si ella no está bien, se lo deja por mi suelta Todo se va para el barco, todo se va para el barco, de lo que logre vender Y no le importa tener que comerse un arrojando Siendo muy sincero y canto, no se toma una bebida Su apariencia la descuida Hoy no va a estar en atento, y así como está viviendo, no sabe vivir la vida Hoy no va a estar en atento, y así como está viviendo, no sabe vivir la vida Y ahí está, acá está ¡Y ahí está, acá está! La mula tumbó, a quien la no lo hizo, a quien la no lo hizo, a quien la no lo hizo. Por culpa de Rosalina, la mula lo fue a generar. Casi todo es vecindario, no quiere saberlo ir. Su esposa en rofiel, no la mantiene a diario. El famoso relicario, parece de veinte años, hace cosas muy extrañas. Se queja un jugo fernal, y no se gasta ni frial, el padre de los tacaños. La mula tumbó, a quien la noesa, a quien la no le hizo. La mula tumbó, al niño. El pequeño, al niño, de cualquier otro, a quien la no lo hizo. Vamos a desventar, vamos. Gracias por ver, amigos. Para esta mula tumbó, a quien la no le hizo. La mula tumbó, a quien la no llamó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Mira la войna, bella Yo me bailaré Mañana me voy Con ella La coquetona le dicen La coquetona La coquetona le dicen La coquetona Pobrecito mi compadre, mi compadre No lo quiere, no lo quiere mi compadre Pobrecito mi compadre Pobrecito mi compadre Trabajar y trabajar No tiene sentido alguno Cuando no lo contenta uno Tiempo para disfrutar De ser posible pasear Con tu familia querida Porque se acaba la vida Se queda lo material Todo sacaño al final No sabe vivir la vida Pobrecito mi compadre ¡Pobrecito mi compadre ¡Gracias! 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 En la misma revelación Sentimiento de la fría Yo era la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!